De cinco años yo le quitaba la caja al cajero o al guacharaquero de turno y sin haber tenido ninguna experiencia musical le llevaba el son y eso era el show para los adultos y los amigos y asistentes a la parranda, amigos de mi papá. En Confesiones, Más Real, hoy, 8 y 30 pm por Día TV.